¿Qué pasó en Mazatlán con las bandas? ¿Seguirá haciendo trabajo ser músico en Mazatlán? ¿Los músicos serán mal vistos? Fiesta ya en la playa Mujeres y bandas Corridos y alcohol Como dijo el commander Fiesta ya en la playa Mujeres y bandas Corridos y alcohol Muchas gracias por darle like, buenos comentarios, compartir Gracias por su preferencia Seguimos viendo el video Fue una de las noticias muy sonadas en redes sociales Por lo cual nos dimos a la tarea De buscar fuentes confiables En Mazatlán se juntaron una protesta De gran cantidad de músicos Marchando por las calles principales Que le siguen echando ganas Que no es otra manera más que seguir haciendo música Que la música es la que más es por razones A darle con todo Por la postura de hoteleros de prohibir Que grupos musicales toquen en las playas Bajo argumento de que el ruido moleste A los huéspedes, sobre todo a los extranjeros Quisieron prohibir Lo de las bandas Y los músicos Se opusieron De eso viven Y también porque es Una tradición ¿Cuál fue la causa de la situación? En el video se puede anotar que un grupo de extranjeros Disfrutaba de un concierto en Trova Cuando de repente el sonido de la banda Interrumpe el concierto Molestando a las personas que se encontraban en el lugar Después Uno de los propietarios de los hoteles Neto Coppel De la cadena Pueblo Bonito Subió un video en las redes sociales Hablando sobre el tema Y haciendo controversia Miles de millones de dólares se están invirtiendo cada año Y no puede ser que no tengamos un orden Para que estas bandas Y estos vehículos Hagan su trabajo sin molestar a los demás A mí me gusta la música de banda Pero son una Son un escándalo Son un desastre en las playas mazatlecas No dejan descansar a la gente Yo tengo muchas quejas De cientos de turistas americanos Mazatlán Es más conocida como la cuna de las bandas La cual Depende en varias personas de la música De llevar una moneda más a casa ¿Qué opinas sobre los extranjeros que quieren quitar las tradiciones mexicanas? Después de la revuela Videos de redes sociales Conflictos Se podría decir que se pusieron de acuerdo Empresarios Del ramo turístico Autoridades municipales Y músicos Acordaron en poner horarios laborales Musicales Dentro de la playa Para bajar el ruido Hasta las 7 de la noche Asimismo se colocarán por las zonas en la playa A las bandas Y además de sacar un permiso para laborar Y disminuir los integrantes de la banda Para que baje el ruido Por otra parte Los músicos han rechazado la prohibición Y están en su derecho Ya que se cuenta con un antecedente histórico Desde el siglo XIX Tradición del Estado Y el cual es un trabajo Donde se sustentan bastantes personas Coméntanos si estarías a favor o en contra Desde el punto de vista de músicos O de turistas O ciudadanos Ya que la música es un arte Y se expresa No a todos les gusta la música de banda Pero se respeta Aunque otros titulan este tema Como Ricos de Mazatlán Quiere sacar a las bandas de las playas Sin más que decir Puedes comentarnos Compartir Dejarnos tu like Y los invito a que nos sigan En nuestras redes sociales Nos vemos en otro siguiente video Chao 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 Chao